Señor Presidente, el Papa ha escrito esta importante carta sobre Europa por los 50 años de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la Unión Europea. En ella alerta de la tentación del populismo y pide al viejo continente que redescubra los ideales que le llevaron a apostar por lo que une a sus pueblos y no lo que los separa. Avisa que la pandemia obliga a elegir entre el camino tomado en el último decenio, alentado por la tentación de la autonomía, enfrentando crecientes incomprensiones, contraposiciones y conflictos o la fraternidad que inspiró y animó a los padres fundadores. Un mensaje que recordaba al que dio a los líderes de la Unión Europea durante el 60 aniversario del Tratado de Roma. El Papa pide una Europa sanamente laica, donde Dios y el César sean distintos pero no contrapuestos, donde el que es creyente sea libre de profesar públicamente la fe y de proponer el propio punto de vista en la sociedad. Dice que ya está anticuado ese laicismo que cierra las puertas a los demás y sobre todo a Dios, porque una cultura o un sistema político que no respete la apertura a la trascendencia, no respeta adecuadamente a la persona humana. Una carta densa para leer despacio en estos tiempos de crisis que marca un horizonte de futuro apasionante.